Ahí es que somos testigos del Señor en diferentes lugares, cuando viene el Espíritu Santo de Dios sobre nosotros. No se me vaya la transmisión, que le voy a hablar de un evangelista que fue testigo del Señor a las naciones. Dios bendiga a Johanna, a Edwin también, gloria al Señor. Así, mis amados, mis amados, en el año 1954, gloria al Señor, sucedió algo, un avivamiento en la República Dominicana. Fue un avivamiento que verdaderamente cambió la mentalidad de muchas personas en este país. Fueron dos evangelistas de Puerto Rico que vinieron a predicar el evangelio a la República Dominicana. Uno de nombre Jaime Cardona y el otro Luis García. Ellos vinieron a predicar el evangelio de Dios, pero vinieron a predicar el evangelio con el poder de Dios, manifestándose a través de ellos. El Señor era un testigo a Cristo. ¿Pero por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios vino sobre ellos. Ay, gloria al Señor. Una cosa, escuche bien, una cosa. Es usted. Tener el sello del Espíritu Santo, cuando cree, como dice la Biblia, que dice que inmediatamente cree, recibe el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, hay otro paso, lo que es el Espíritu Santo venir sobre usted. Quiero que compartan la transmisión, para que muchos más sean bendecidos. Compártanla, compártanla, no sean mequinos, compártanla transmisión, no sean tacaños con esto. No sean tacaños con la palabra del Señor. Entonces, se dio que ellos vinieron a predicar, pero ellos predicaban el evangelio con señales, prodigios, como dice la Biblia. Había dentro de la multitud un joven de nombre Luis Urbáez. Ese hombre, mientras él veía tantos milagros y tantas señales, él dentro de la multitud le dijo al Señor. Señor, Señor, si me usas así, yo me convierto. Oiga que él dijo, en la multitud, dijo él, en su corazón. No fue que él lo boció. Y él le dijo a Dios, si me usas así, yo me entrego a ti, yo me convierto a ti. Si me usas así, como está usando a Luis García. Y ahí me quedó uno de los dos, no sé cuál de los dos era. Pero creo que era a Luis García en ese momento. Y sucedió que mientras el predicador predicaba, dijo, escuchen esto. Hay un joven dentro de la multitud que dijo que si Dios lo usa como me usa a mí, se va a convertir. Escuchen bien esto. Y el predicador le dijo, dice Dios que te va a usar más que a mí. O sea, el mismo predicador dijo, diciéndolo al otro, que no era cristiano todavía. Dice Dios que a ti te va a usar más que a mí. Entonces él vino y se convirtió. Y fue una persona que él se convierte y tiene una mentalidad del mismo día que se convierte tremenda. Luego, cuando la campaña sigue, él vuelve a otra campaña. Entonces, cuando él vuelve a la campaña, el predicador lo llama otra vez. Eso fue en el estado de una norma donde luchaba ya el veneno. Entonces él lo sube a la tarima. Y dice que mientras, dice el libro, que mientras el predicador estaba como que se descuidó de que había llamado a Luis Urbay, lo subió para arriba, y como que se olvidó y siguió hablando de otras cosas. Y dice que Luis Urbay lo agarró por la camisa y le dijo, a mí, Dios me va a usar más que a ti. O sea, se incómodó en ese momento, porque se sintió un poco ignorado. Se incómodó, pero bien. Todo pasó ahí. Más adelante, entonces, hay un problema con Luis Urbay. Escuche bien. La Biblia enseña que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Escúchenme bien los que están aquí. Gloria al Señor. Se ha competido la transmisión para que más personas sean conectándose. Amén. No sé, mis queridos. Sucedió más adelante, entonces. Que Luis Urbay, Gloria al Señor, fue una persona que empezó cuando se convirtió a buscar a Dios. El libro enseña de que él, a veces iba a predicar y la lluvia amenazaba, y él levantaba su mano y le ordenaba a la lluvia que se detuviera y se detenía y seguía predicando. Pero bien, mis amados, cuando él se convierte, él quiere saber y conocer de la palabra del Señor. Su pastor, y creo que era el pastor Luis Suazo, el pastor de él. Sí, Luis Suazo creo que era. No sé, pero está bien, no importa. El pastor, lo envía, lo envía al lugar donde se estudia, seminario bíblico, ¿verdad le llaman? Donde le iban a enseñar de la Biblia, donde iban a estudiar teología, instituto bíblico. Y cuando él va, que lo reciben, oye, me mandó fulano, bien, lo recibieron. Lo envió un hombre conocido. Sucedió que cuando él llega allá, que va a estudiar, que el maestro, el profesor ve y hablan. Y Luis Urbano sabía de letras, nada de letras. Cuando fue a estudiar la Biblia sin saber de letras. El maestro le dice, bueno, Marón, yo no puedo quedarme con usted aquí, no puedo ponerle a estudiar porque usted no sabe leer. No se puede. Luis Urbano se devuelve y se va. Anda a su pastor a decirle que no lo aceptaron en el instituto bíblico para estudiar. El pastor se incomoda, dice el libro. Y cuando se incomoda, dice, ¿qué pasó? Yo no te aceptaron en el instituto bíblico. Yo te envié, ¿qué pasó ahí? Dime qué fue lo que pasó, Luis Urbano, ¿qué pasó contigo? Él le dijo, pastor, lo que pasa es que me devolvieron porque yo no sé leer. Entonces el pastor le dijo, pero no te preocupes. Que cuando Dios empiece a usarte, a ti no te va a hacer falta saber de letras. Oiga, qué cosa terrible, le dice el pastor. Entonces luego, después de los días, él le pregunta un día al pastor, pastor, ¿qué yo tengo que hacer para que Dios me use? Él le dijo, ayuna mucho, ora mucho y lee la Biblia. Luis Urbano le pregunta, solo eso lo que hay que hacer para que Dios me use, eso nada más. Se lo encontró hasta poco, ayunar, leer la Biblia y orar. Bueno, dice el libro que luego de esa palabra, él se trancaba en el templo todos los días, ayunando todos los días, de seis a seis, leyendo la Biblia y orando. Dice que a veces él no tenía dinero, gloria al Señor. Y dice que él salía a la calle Ravelo a comprar un centavo de azúcar y un pan para entregar el ayuno porque no tenía dinero. Escuche esto. Entonces, se dieron todas esas cosas con él. Pero fue en el año 1958, cuando el evangelista Luis Urbais fue invitado a una campaña en Barahona. Fue su primera campaña de la historia. Y dice el libro que al llegar a Barahona empezó a predicar. Y cuando estaba predicando, dice que había una señora inválida. No, perdón, con muleta, ni a muleta la señora era. No podía caminar, pero andaba con muleta. Y dice que él le ordenó a la señora que caminara y se mandara corriendo por un callejón que había ahí. Oiga esto. Y la señora le dice, yo no puedo caminar, yo no camino. Y él le dijo, solo obedezca la palabra y empiece a caminar en el nombre de Jesús. La señora no se paró. Dice que inmediatamente el lugar, señor, de la presencia del señor, empezaron gente a ser libre. Y agarriéndose, él se desprendió donde estaba. Y fue, agarró a la mujer por la muleta y dijo, mándese por ahí en el nombre de Jesús. Y dice que la mujer le trajo la muleta y se mandó a correr. Pero bien, eso solo fue el inicio. Las cosas siguió. Luego, un día, él iba caminando y Dios le habló y le dijo, Ulbáez, quiero hablar contigo. Escucha, iba caminando. Y dice el libro que él empezó a ayunar día y noche por 40 días. Y cuando iba por 32 días ayunando, dice que se le apareció el maestro de maestros, Jesús de Nazaret. Y le dijo una palabra. Y le dijo. Eres mi amigo. Donde quiera que tú vayas, yo iré contigo. Él siguió ayunando. Y ayunó por 40 días. Dice el libro que cuando él estaba ayunando ese tiempo, el pastor le preparó una campaña. Escuchen bien esto que estamos dando ya en el momento ya poderoso. Dice que su pastor, le estoy hablando del dominicano, el evangelista dominicano Luis Urbay. Que se convirtió en el año 1954. Estoy hablándole de él en este momento. Gloria al Señor. Que fue un testigo de Cristo aquí en la tierra. Gloria al Señor. Entonces, cuando él empezó la campaña. Dice que empezó la campaña en una calle que casi finalizaba en la Duarte. Creo que era la Duarte con París. Una calle de esa. De la capital. Y dice que fue tan fuerte lo que estaba sucediendo ahí que se entaponó la Duarte. En ese tiempo. No se entaponó en el 58, 59. No se entaponó. No se entaponó. No se entaponó. Porque era tanto la multitud que escuchaban decir que estaba allá en un predicador y la gente se están sanando. Y empezaban a correr para allá. Entonces, luego, era tanta la multitud que había en esa iglesia que se mudaron. Escuche esto. Lo poderoso que Dios. Que se mudaron a otra iglesia más grande. Una iglesia de la Asamblea de Dios. Se mudaron allá porque la gente no cabía de donde él empezó. Y donde fue donde se entaponó también la calle. Porque la gente era por entrar terrible. Y de ahí fueron a parar. El estadio era normal. Por una semana. Gloria al Señor. La gloria de Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Amado Dios. Dice que la campaña que fue por una semana duró 45 días. 45 días la campaña que iba a ser una semana. En el estadio de la Lomada donde luchaba allá el veneno. Y dice el libro que los católicos se levantaron en contra de lo que estaba sucediendo. También muchos pastores. Los pastores se quejaban porque las iglesias permanecían vacías. Porque la gente entonces no se iba para la iglesia y se iba para la campaña. Y se quejaron mucho. No fue del aclaro de todo. Porque muchos se enojaron. Pero bien. Dice cuando los católicos fueron de Trujillo. Cuando eso gobernaba Trujillo. A llevarle la noticia. La noticia. De que. Escuchen esto. Como el diablo usa a su gente. Fueron a llevarle la noticia. De que. En el estadio de la normal. Estaba juntándose mucha gente. Estaban quemando la grama. Cuando la grama la pisan mucho. Se quema y se pone fea. Trujillo dijo. Si ese es el problema. Vamos a cambiar esa gente. Para otro lugar. Y que no sigan dando la campaña. Y le van a llevarlo a otro estadio. Los católicos le dijeron. Que no. Que eso no era lo que yo quería. Lo que querían era que suspendiera la campaña. Que no siguiera. Miren mis hermanos. Dios bendiga a Melkin. A Ben y Concecio a mi hermano. Trujillo entonces le dijo. ¿Cuál es el mal que está causando esta gente? ¿Cuál es el daño que esta gente le han hecho? Le dijo Trujillo. A los católicos. ¿Cuál es el daño que esta gente le está haciendo? Porque. En esa campaña. Fue una sobrina mía. Enferma de cáncer. Y Dios la sanó. En esa campaña. ¿Usted está oyendo? Se le fueron a Trujillo para que suspendiera. Pero en Trujillo. Ya había una señal. Que una sobrina fue sanada de cáncer. En esa campaña. En fin fue que no se detuvo. Duró 45 días. Dice. En el libro. Que las muletas y las sillas de ruedas. Hacían pilas de la gente. Que iban soltándola. Haciendo sanos. En el nombre de Jesús. Escuchen esto. Dice que. En varios momentos. La lluvia amenazaba. Y él oraba. Y la lluvia se detenía. Y afuera estaba lloviendo. Y dentro del estadio no llovía nada. Pero todas las orillas del estadio. El aguacero encendió. Y adentro no llovía. Luego. Un día. Él anunció. La campaña se hacían de noche. Que la campaña ese día iba a ser. De día. Que iba a empezar temprano. La campaña ese día. La campaña empezó temprano. Y dice el libro que. A la una de la tarde. Él dijo. Dios. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Que este sol. Esté golpeando tan fuerte. Tu pueblo. Y dice. Ay gloria al Señor. Que una nube lo envolvió. O sea. Una nube descendió. Y se le puso como una sombrilla. Al estadio. Ay gloria al Señor. Y era como una sombrilla que estaba. Y el sol. Afuera del estadio. Quemando. Y ahí en el estadio. Estaba como una sombrilla de nube. Y el sol. No quemaba en el estadio. Ay santo. Espíritu de Dios. Fue mucha persecución. En la que tuvo ese hombre de Dios. Como todos los hombres de Dios tienen. Muchas las persecuciones. Siga compartiendo. Siga compartiendo. Siga compartiendo. No se detenga. Fueron muchas las persecuciones. Que él tuvo. Luis Urbáez. Fueron tantas. El libro enseña. Que en Atomayor. Había una niña. Paralítica de nacimiento. Y a Luis Urbáez. Lo invitaron a predicar. A San Pedro de Macorís. Al muelle. De San Pedro de Macorís. Que por ahí era que hacían la campaña. Y dice que la campaña. Fue tan. Poderosa. Que una. Unos vecinos cristianos. En Atomayor. Le dijeron al Señor. Al padre de la jovencita. Le dijeron. Señor. Vamos a llevar esa niña. A San Pedro de Macorís. Que allá están haciendo una campaña. Y Dios está sanando a la gente. Miren mis hermanos. El hombre. Como era católico. Dijo que no. Que él no creía en eso. Que no iba a mandar a la niña. Miren mis amados. La fe. La fe. Cuando una persona tiene fe. Nadie lo detiene. Dice. Que los vecinos. A escondida. Del padre. Se llevaron la niña. Y la montaron en una camioneta atrás. Y la subieron en una camioneta. Y la soltaron ahí. Ay santo. Espíritu de Dios. Y arrancaron de Atomayor. Para acá. Para San Pedro. Con la niña atrás. En una camioneta. Y dice. Que cuando la niña llegó. Que la camioneta llegó. Al lugar. Sin entrar. Ya estaban dentro. No sé si era de una iglesia. Ok. Pero llegaron afuera. En una camioneta. Al frente. Y dice. Que cuando llegaron a la camioneta. La unción que el hombre portaba. De Dios. Era tan poderosa. Que la niña. Se desmontó de la camioneta. Y se mandó corriendo. Y se metió sola. Para allá. Para donde estaba predicando. Ay santo. Espíritu de Dios. El poder de Dios. Es invencible. El poder de Dios. No tiene límites. La Biblia enseña. Que Dios. Trabaja por sendero misterioso. Con cosas ocultas. Que tú no conoces. Por eso no cuestiones. Cuando Dios está trabajando. Cuando Dios lo está haciendo. Con una persona. De una manera. Porque te puede caer lepra. Y la niña. Con solo escuchar la voz. Se apió. Sobre la nubo capiala de la guagua. Y se mandó corriendo para allá. Paralítica que era. De nacimiento. Ay gloria al Señor. Dice que una vez en Nicaragua. Había un desprecio. Contra el pueblo de Dios. Contra los cristianos. Lo depreciaban. Y lo humillaban. Y le hacían tantas cosas. Y dice. Cuando eso llegó a los oídos. De la evangelista Luis Urbaya. Que es la República Dominicana. Y dijo. Voy a viajar a Nicaragua. Y viajó a Nicaragua. Y dice que cuando empezó a predicar allá. Que hasta lo apresaron. Esa vez cayó preso allá. Miren mis hermanos. El ministerio de Urbaya. Grusó las fronteras dominicanas. El ministerio de Urbaya. Fue a muchos países. Y cuando llegó a Nicaragua. Allá había una loca. Que tiraba muchas piedras. Y rompía vidrios. Incluso dice que a la policía. Le había rompido. Varios cristales. De los vehículos de la policía. Allá. En Nicaragua. Y en una. Él empezó a predicar. Y en un momento que. Él estaba predicando. Iba cruzando una ambulancia. Que iba con una mujer muerta. La ambulancia. Y dijo. Deténganme esa ambulancia. Que va ahí. Que lleva alguien muerto ahí. Y dice que se apió. De la tarima. Y se fue a la ambulancia. Y cuando fue allá. Se metió a la ambulancia. Y oró por la muerta. Y la muerta. Volvió. Dios la revivió. Dice que fue tan fuerte. Cuando la gente se dio cuenta. Que la muerte. Aquí va en una ambulancia. Va a revivir. Que la ambulancia. Se la redodiaron. Y él no podía salir. Y decían. Entonces déjenme salir. Porque no continuo la campaña. Que estoy haciendo allí. Déjenme salir. Y dice que era tanto la multitud. Que no dejaban salir. Y dijo. Y levantó su mano. Dijo. En el nombre de Jesús. Que ayer en todo el suelo. Pero abrieron un camino. Y él se fue. Siguió predicando. En ese mismo momento. Le llevaron una muda. Una niña muda. Y él la agarró. La agarró. Y le dijo. En el nombre de Jesús habla. Y la muda no habló ni oyó. Y la agarró. Y la levantó para arriba. Y dice que. Que la tiró para arriba. De la tarima. Agarró y la tiró para arriba. Sí. Para arriba. De la tarima para abajo. Y en el aire. Dijo la niña. Ese hombre loco. Por poco me mata. La muda. Empezó a escuchar. Y hablar la muda. Cuando él la tiró para arriba. El poder de Dios no tiene límite. Mis hermanos. El poder de Dios no lo detiene nadie. Dice que fue tanta la persecución en Nicaragua. Contra él. Que mandaron a la policía a buscarlo. Y cuando la policía lo fueron a buscar preso. Él le dijo. No hay problema. Me llevan preso. Pero dijo un pastor que estaba ahí. Antes de llevarse al siervo de Dios preso. Yo quiero que ustedes vengan a ver algo. ¿Conocen a esa mujer que está ahí? Y le dijeron. Sí. Como que le he visto. Como que le hemos visto a esa mujer. Y le dijeron. Esa es la loca que le rompía los vidrios a ustedes. Esa es la loca que le tiraba piedra a ustedes. Esa es la loca. Que tiraba mucha piedra. Hacía mucho daño. Ustedes la metían presa y la amarraban allá. Para que no siguiera rompiendo vehículos. ¿La conocen? Sí. Ese. Es el mal que ese hombre le está haciendo a Nicaragua. Ustedes ven. Sanando a los enfermos en el nombre de Jesús. Por eso lo van a meter preso. Dice que la policía se devolvieron y se fueron. Pero más adelante como quiera lo agarraron preso. Y luego. Dice que un general. De Managua. Lo liberó. No se detuvo de predicar el Evangelio. Mis hermanos. Mis queridos. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios hace milagro. Dios sana a los enfermos. Más adelante. Dos días antes de la muerte de Trujillo. Lo invitaron a predicar a Higüey. Y cuando lo invitaron a predicar a Higüey. Y en el camino se encontraron dos hombres en discusión. Se encontraron una discusión. Y uno tiró al otro. De la guagua para abajo. Y se denuncó. Se partió el cuello. Cuando detuvieron la guagua. Él dijo. Déjenme orar por él. Y dice. Cuando empezó a orar por él. A decirle al cuello. Que todo lo que se vea roto. Que se empatara. Y que todo lo que estaba roto. Que se pegara. Dice que el muerto revivió. Y dice que 70 personas que iban en la guagua. Creyeron en Jesucristo. Y se arrepintieron. En Higüey. Iban de la carretera de Higüey. Fue ese accidente. Pero sucedió algo. Trágico. Una vez. Él estaba con unos amigos. Y él estaba con ellos ahí. Dios bendiga a Tony también. Y él estaba con ellos también ahí. Y le dijeron. Allí se murió alguien. Vamos para allá. Para el mortorio. Se murió. Ah pues también vámonos. Arrancaron para el mortorio. Y cuando él llegó allá. El mortorio. Que vio la caja. El ataúd. En el medio de la casa. De la sala. Dice que cayó de rodillas. Y puso su mano sobre el ataúd. Y le dijo a la muerta. Que el nombre de Jesús se levantara. La muerta se levantó. En medio mortorio. Y una mujer. En familia de la que estaba muerta. Que ya había revivido. Estaba loca. Enferma de la mente. Y dice que fue tan grande. La presencia de Dios. Que se manifestó ahí. Que la loca también fue sana. De su locura. Y fue una mujer normal. En el nombre de Jesús. Todo eso sucede. Cuando el Espíritu Santo. Viene. Sobre ti. Te encuentran todos los milagros. Que hay en el libro de los hechos. El Espíritu Santo vino sobre ellos. Entonces mis hermanos. Mis queridos. Mis amados. Hay que acercarse a Dios. Jesús es la verdad. Dice el libro que Luis Urbáez. Ayunó. Más de diez veces por cuarenta días. Más de diez veces por cuarenta días. Ayunó Luis Urbáez. También dice. Que duraba tres días de rodilla. Sin pararse. También Luis Urbáez. Una vez. Se levantó con deseo de orar. Y fue andando a un amigo. Le dijo. Prédame tu casa para orar. Y cuando empezó a orar. En su casa. La casa se prendió en candela. Y llamaron a los bomberos. Cuando vieron que eso ahí estaba prendido en candela. Y él estaba metido en el clóset. Y el clóset cogió candela. Y él salió del clóset tumbándose el polvo. Ni una quemadita siquiera. El poder de Dios. Sobre un hombre. El poder de Dios. Sobre un hombre. Y fueron muchos los milagros. Pero una vez. En la iglesia que patrovia. El reverendo Luis Vaz. Hicieron una campaña. Y mientras. Él predicaba. Él dijo. Aquí hay una mujer. Que ella duda de que Dios me usa. Ella no cree de que Dios me usa. Esa mujer en el año 1952. Tuvo un accidente. Y se le abrió la barriga. El predicador hablando. Luis Urbay. Y tiene unos puntos metidos por dentro todavía. Porque por dentro la cosieron. Y los puntos están ahí. Él ya no cree que Dios me usa. Pero Dios me está usando. Porque los puntos que ella tiene dentro de la herida. Están saliendo para afuera. Y botaron para afuera. Guau. Dios es bueno. Una vez. Un pastor le dijo. Luis. Yo no puedo apoyarte en la campaña con mi iglesia. Porque la iglesia dice que tú eres un hombre adúltero. Que tú eres un hombre pecador. Que tú eres un hombre. Que tú no eres de Dios nada. Que tú cometes mucho pecado. Y yo no sé qué digo. Eso lo dicen ellos. Entonces yo no voy a poder acompañarte. Con mi iglesia. Y él le dijo. Solo eso le han dicho. No han dicho más nada. Eso es lo que le han dicho. Más nada le han dicho. Le dijo. Su iglesia le han dicho. Yo soy un adúltero. Que yo soy un pecador. Que yo soy un falsante. Que yo soy todo. Pero su iglesia. Su congregación no le ha dicho. Tiene una úlcera en el estómago. Que le va a provocar un cáncer. Que lo va a matar. Su iglesia no ha dicho eso. ¿Verdad? No. Pero ahora en el nombre de Jesús. Esa úlcera la vomita. Y dice que vomitó. Como una yema de huevo de la boca. Y fue sano de la úlcera del estómago. Hay señales. Que Dios te va a poner a hacer. Que Dios va a hacer a través de ti. Para callar en la boca a muchos. A muchos. Que están blasfemando. Pero que trágica fue la vida de Luis Urbáez. ¿Cuántas cosas sucedieron en su vida? ¿Qué tristeza en él? ¿Cuántas cosas pasó él? Porque llegué a un tiempo que él fue desobediente también. En un momento que él desobedeció a Cristo. ¿Cuántas cosas tristes en su vida? Gloria al Señor. Luis Urbáez dejó. Su ministerio cuando él murió. Más de 100 pastores. Y evangelita no se sabe cuánto. El ministerio. De Luis Urbáez. Se llamaba de la cárcel al trono. Luis Urbáez era ladrón antes de ser cristiano. Era un ladronazo. Carterito en la calle de Andrés San Luis Puyú. Porque le metía a los dedos en la. En la cartera a la gente. Y le sacaba la cartera y no se daba en cuenta. De San Luis Puyú era un ladrón. Buscado por la policía para matarlo. Pero un día. Antes de conocer a Cristo. Lo agarraron preso. A él y una banda de siete. Y eran ocho ladrones. Que agarraron preso esa vez. Y dándole el preso. Trujillo ordenó que lo mataran a todos. Y mataron siete. Y nada más faltaba a él a las tres de la mañana. Estaban sacando de la celda para matarlo. Ya habían matado siete. Y solo faltaba a él que era ocho para matarlo. Para completar. Y se acabó todo. Y dentro de la celda. Él clamó a Dios. Y dijo Dios. Si me libra de esta. De que no me maten. Yo te serviré para siempre. Y predicaré tu palabra. Miren mis hermanos. El libro enseña de que. Automáticamente el candado sonó. Y no se veía nadie. El candado sonó. Se abrió. Y oyó una voz que le dijo. Soy Jesús. Vine a buscarte. Y se abrió la celda. Se llevó a Luis Sosbalre. Lo estaban buscando porque se había fugado. Cristo lo sacó. Y no murió. Luego después entonces. ¿Qué se convierte? Ya después de ser cristiano. Se paró frente al cuantel de la predica. Y le dijo. A mí era que ustedes me buscaban. A mí era que me buscaban. Porque yo soy. Yo soy el que era ladrón. Un fulano de tal. Soy yo. Le dijo él. Y se entregó a la cárcel. Se fue a entregar a la policía. Y los policías lo devolvieron. Y no lo aceptaron. Un ladrón andaba buscándolo para matarlo. Miren cuando Cristo llega. Todo cambia. Uno que andaban buscando para matarlo. Cuando vais a entregar a la policía. Ya sirviéndole a Cristo. La policía lo devuelve. Y lo devolvieron para atrás. No lo aceptaron. Ya Cristo lo había cambiado. Todos esos milagros pasaron. En él. Pero sucedió otro. Después que sucedió eso. Que él se fue de la calle. Y Cristo lo sacó de la celda. Lo agarraron otra vez. Para matarlo otra vez. Y dice. Cuando lo agarraron. Una hija de Trujillo. Se enamoró de él. Escuche esto. Cuando era gran pomada. Una hija de Trujillo. Se enamoró de él. Y no permitió que lo mataran. Te veo. Cuando yo tengo propósito. Con una gente. Que el diablo no lo mata. Usted está fijando. Usted está entendiendo. Lo que yo le estoy diciendo. Usted me está entendiendo. Lo que yo le estoy diciendo. Cuando Dios tiene propósito contigo. Tú no vas a morir en accidente. Tú no vas a morir en nada. Te va a morir cuando Dios quiera. Porque hay un propósito como usted. Que se va a cumplir. Gloria al Señor. Hay un propósito de Dios en tu vida. Que se tiene que cumplir. Santo es el Señor. Dios es bueno. Dios bendiga a Heidi. Y también. A Heidi. Heidi Montaz. Gloria al Señor. Mis hermanos. Eso fue. Que Dios hizo todo esto. Con el evangelista Luis Urbay. Quien aceptó a Cristo. En el año 1954. Y murió en los años 80. Y algo por ahí. Gloria al Señor. Testigo. Como leímos en Hechos 2.7. Y me seré testigo. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Gloria al Señor. Dios es poderoso. Hermoso. Maravilloso. Santo es el Señor. Pero que es trágica la muerte de Luis Urbay. Su final que es trágico. Que tristeza en él. Se descarrió. Tremendo. Terrible. Pero sucede algo. Dijo Ezequiel Molina. Y Gigi Ávila. Les hablan de doministro. Ezequiel Molina. Rosario. Dominicano. Y Gigi Ávila. Boricua. Que nunca han visto. A alguien. Que manifieste el poder de Dios. Como Dios hizo con Luis Urbay. Nunca. Una vez Luis Urbay predicaba en el puente de la 17. Y Dios ve una luz en medio de la multitud. Una luz en medio de la multitud. En medio de la gente. Hay una luz. Una luz en el medio. ¿Qué será? Una luz. Dice. El Señor me dice que esa luz que tenga en medio de Luis Urbay. Que suba para acá. Que él está mal con Dios. Que venga a reconciliarse. Así que fue y se reconcilió con el Señor. Porque en ese tiempo que él había caído en pecado. Porque él cayó dentro de su militerio. Él cayó en pecado. Él se fue a Estados Unidos. Y cuando. Regresó de los Estados Unidos. En el parque de Enriquillo. Él iba caminando por ahí. Y había un Señor en una silla de ruedas. Escuché bien. Y el Señor le dijo. Ay Luis Urbay. Tengo mucho tiempo buscándote. Porque yo sé que a ti es que Dios te va a usar. Para sanarme. Y yo pararme de esta silla de ruedas. A él se le salieron dos lágrimas. Al ver la situación. Él estando mal con Dios. Descarriado. Se le salieron dos lágrimas. Como quien dice. ¿Qué hago? Mi situación. Está difícil delante de Dios. ¿Qué hago? Pero él levantó su mano. Y le dijo. Dios. Tú eres el mismo ayer, hoy. Y por los siglos. De los siglos. Eres el mismo. Ayer. Hoy. Por los siglos de los siglos. Yo sé que estoy mal contigo. Oiga que él le dijo a Dios. Yo sé que estoy mal contigo. Pero tú eres el mismo Dios de ayer. Y puso la mano sobre el paralítico. Y le dijo. Levántese en el nombre de Jesús. Se levantó. Dejó la hierra. Y se fue. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Dios es bueno. Más adelante le voy a contar sobre él. Algo más sobre él. Sobre su muerte. Sobre todo. Así mis hermanos. Es serata una próxima. Dios le bendiga. Dios le guarde. En el nombre poderoso de Jesús. Dios le bendiga. Dios le bendiga.